... Bueno, es parte de la actualidad de la jornada y ahora sí ya presento a la primera invitada del día, en este caso candidata, alcaldesa y candidata también del Partido Popular a la Alcaldía de Arrecife. Muy buenas tardes, Astrid Pérez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en una nueva jornada. Encantada, encantada. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, alcaldesa, nada y menos ya para las elecciones. Ahora sí, ya en la recta final total y absolutamente, bueno, un día ya, mañana día de reflexión, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Qué es lo que perciben? ¿Cómo se encuentran? Sobre todo también que eso es muy importante. Sí, bueno, han sido 15 días muy intensos, ¿no? Si ya la vida era intensa, ahora han sido 15 días intensos, agotadores. La verdad es que agotadores, pero muy bien, estoy contenta. Estoy muy contenta porque, sabes que, además de los medios de comunicación, la campaña, yo estoy mucho en la calle e incluso cuando nos llaman por WhatsApp, porque no han llegado los votos por correos del Partido Popular ni llegarán, por lo tanto hemos tenido que busonear casa por casa, calle por calle nosotros. Y entonces, muchísimas veces he ido yo a busonear y a entregar los votos a las viviendas. Y la verdad es que encantadísima, encantada, muy agradecida con la gente, muy buenas sensaciones. Y bueno, a esperar, a esperar ahora ya, ahora sí que es verdad que entré un poco de nervios, porque hemos trabajado mucho estos cuatro años, porque no ha sido fácil y sí que te gusta, pues evidentemente que tu trabajo se vea recompensado. Y no solo que se vea recompensado el trabajo hecho, que ha sido mucho, sino que nos dejen continuar, no nos dejen dejar el trabajo a la mitad, sino continuar hasta el final y que terminemos al menos nuestro proyecto. Es verdad que el proyecto de ciudad es una ciudad que se va a construir en los próximos 12, 16 años, pero es verdad que no podemos parar, no podemos volver atrás, no se puede volver a la casilla de salida, no podemos volver al pasado. Pacto PSOE-Coalición, Coalición PSOE, siete años ininterrumpidos que llevaron a la ciudad a la ruina total, con lo cual, bueno, esperanzada y con mucha ilusión. Astrid, has hablado efectivamente de ese proyecto de ciudad, has comentado que, bueno, son muchísimos asuntos los que se han tratado y los que quedan por tratar, por hablar de las principales líneas que se han realizado y por hablar también de cosas que están a punto también o que han avanzado. Por ejemplo, en el aspecto de la sanidad hemos recibido una gran noticia en el día de ayer y que ya tenemos un paso más para el futuro centro de salud de Argana después de que ya recibieran ustedes ese informe ambiental favorable por el gobierno de Canarias. Sí, mira, este expediente, el centro de salud de Argana Alta, este es un expediente que a pesar de que se llevaban demasiados años hablando, yo oí hablar al Partido Socialista, Coalición Canaria, que gobernaban en el ayuntamiento de Arrecife, del centro de salud de Argana Alta y demás, la realidad es que no había nada, la realidad es que una vez que hemos llegado al ayuntamiento hemos tenido que iniciar nosotros el expediente. Entonces, hemos decidido el Servicio Canario de Salud y yo cuál era el espacio ideal, pero es que el espacio ideal de Argana Alta no era suelo sanitario, el suelo sanitario estaba muy alejado del casco urbano, con lo cual cuando hemos decidido cuál era el suelo ideal, que es el que está en el casco urbano, pues hemos planteado una modificación puntual del planeamiento. Todo lo que tiene que ver con el planeamiento, ya lo han visto en el plan insular, en los planes generales son trámites muy lentos, pero es verdad que nosotros hemos conseguido en el ayuntamiento de Arrecife hacer esa modificación puntual en apenas tres años, porque lo iniciamos en el año 2020 con una pandemia además, y ya finalmente el último trámite que quedaba era el impacto ambiental del gobierno de Canarias, ya lo recibimos hace dos días, con lo cual ahora vamos a llevar a pleno para ya culminar esta modificación puntual, y ya sí empezar el expediente para la cesión del suelo al gobierno de Canarias, con lo cual sí es verdad que hemos ido muy rápido en este sentido y será una realidad. Yo les garantizo que si vuelvo a ser alcaldesa de Arrecife y Manolo Domínguez, presidente del gobierno, va a ser una realidad al centro de salud en este próximo mandato. Lo cierto es que esto es un gran avance, como bien decimos, pero no es suficiente para ustedes, porque también ha avanzado en su condición como alcaldesa, que quiere evidentemente mejorar y apostar por mejorar la ciudad, pero también en su condición de parlamentaria apuesta por pedir un nuevo hospital, incluso para la capital. Mira, el hospital es un… hay que iniciar el expediente ya, más que nada porque va a ser un expediente, el del Palacio de Congreso lleva 15 años, imagínese usted el de un hospital, con lo cual este hospital, seamos conscientes, ha quedado encajonado en una pequeña parcela y rodeado por actividad comercial e industrial, que era obligatoria, porque sabes que con el plan general vigente, ese que no ha permitido el Partido Socialista que modifiquemos, si cualquier empresario me pide una licencia para actividad comercial, yo tengo la obligación de dárselo, sino estaría en un delito de prevaricación, con lo cual el desarrollo de esa zona era obligatoria, no es que a mí me guste más poner actividad comercial en una zona donde, fundamentalmente por un tema de movilidad, sino porque el plan general actual, que es el del año, pues no sé, de la pera, que aprobó el Partido Socialista, me obliga a hacerlo porque digo, no ha habido manera de modificar el plan supletorio, con lo cual se ha quedado muy encajonada, ya no hay aparcamiento, es muy difícil idear un desarrollo de la actividad hospitalaria en ese suelo, hay que empezar ya el expediente y nosotros nos comprometemos, desde luego, si Manolo Domínguez es presidente del gobierno, vamos a iniciar ya el expediente del nuevo hospital, porque es una necesidad que vamos a tener en Lanzarote en menos de 10 años. ¿Qué pasa, Astrid, con el plan supletorio, ya que lo has mencionado? ¿O qué intenciones tiene el Partido Popular si vuelve a gobernar? Por ejemplo, Echede Eugenio ha dicho, el candidato de Coalición Canaria, que ellos si gobiernan un plazo, pues no sé si es de cuatro o seis meses, y en caso de que no se resuelva ya definitivamente por el gobierno de Canarias, lo rescatan. ¿Cuál es la intención del Partido Popular? Exactamente lo mismo si el Partido Popular gobierna. Es que es un poco tramposo el planteamiento, pues claro, si Manolo Domínguez, que es el gobierno de Canarias quien aprueba el plan supletorio, pues evidentemente mi compromiso es que si Manolo Domínguez y el Partido Popular gobierna, por supuesto que se va a aprobar el plan supletorio, con algunas modificaciones, y vamos a volver al plan supletorio que teníamos, porque en el último año se han hecho unas modificaciones, unilateralmente por parte del gobierno, que el ayuntamiento no estaba de acuerdo, con lo cual vamos a volver al inicio, al que estaba consensuado gobierno y nosotros, antes de que ellos modificaran el acuerdo. Ese es el que vamos a aprobar, si Manolo Domínguez es presidente del gobierno, y también, es muy fácil, ¿rescataremos el plan supletorio? Pues claro, si el presidente del gobierno es del Partido Popular y el gobierno no aprueba el plan supletorio, lo rescataremos. ¿Pero por qué no lo hemos rescatado hasta ahora? Porque hasta ahora, si rescatábamos el plan supletorio, no nos iban a ceder la memoria ambiental, con lo cual íbamos a tardar 16, 17 años más en hacer aparte de la memoria ambiental, y si ahora, evidentemente, el Partido Popular en Canarias gobierna, puedo rescatar el documento, porque no me van a secuestrar la memoria ambiental. ¿Me explico? Entonces, claro, es que hay algunos que se creen los más listos de la clase intentando siempre engañar a la gente. Por supuesto que todo el plan supletorio de Recife pasa por el gobierno de Canarias. Coalición Canaria, imagino, que entiende que va a gobernar, el Partido Popular entiende que va a gobernar, y por tanto, si gobernamos en Canarias, por supuesto que vamos a aprobar el plan supletorio, ¿no? Entonces, así es fácil. Bueno, queda clara la explicación, alcaldesa. Vámonos, estos son con proyectos un poco más grandes, que también, evidentemente, son necesarios, pero vámonos con lo que le molesta o le agrada al vecino en el día a día, que es el asfaltado, alumbrado y demás. Esto, evidentemente, ha habido mejoras en la ciudad, es algo que se palpa, que se nota, pero imagino que todavía tienen mucho por hacer y que tienen muchos más planes, ¿no, alcaldesa? Sí, mira, hemos iniciado, yo siempre, recordarás, en 2019, que ahora hablaba de la triple A, acerada, asfaltada y alumbrado, ¿te acuerdas? Acerada, asfaltada y alumbrado, y hemos cumplido. Hemos hecho, mira, en accesibilidad, hemos ejecutado el primer plan de accesibilidad, que solamente en Argana Alta, accesibilidad porque en nuestra ciudad es poco accesible y las personas con problemas de movilidad, discapacitadas, es una ciudad. Ahora, este mandato, mucho más amable de lo que lo fue el mandato anterior. Solamente en el primer plan de accesibilidad, en Argana Alta, para hacerte una idea, más de 14 calles hemos hecho obras de accesibilidad, en maneje, incluso en el centro de Arrecife también, que cuando llegamos era impensable, que el centro, que se supone que hemos trabajado para hacer un municipio turístico, o por lo menos, bueno, pues la playa del Reducto y todo esto, toda la accesibilidad la hicimos nosotros, nada más llegar. O sea, hemos hecho, es un primer plan de accesibilidad, estamos ejecutando planes de accesibilidad a medida que vamos haciendo plan de asfaltado, acerado y alumbrado. Hemos ejecutado el plan de asfaltado en la fase 1 y ahora estamos licitando la fase 2 y 3 y vamos a encargar, ya en pocos meses, a GESPLAN la redacción del 4 y el 5 y con eso ya tendríamos asfaltada todas y cada una de las calles de Arrecife. En alumbrado, teníamos en el 2019 un alumbrado del siglo XX y todos estos cuatro años hemos estado haciendo primero auditoría e instalaciones eléctricas para plantear las diferentes inversiones en materia de alumbrado y bueno, barrios enteros, como por ejemplo el barrio Salina, hemos sustituido todo el alumbrado por alumbrado nuevo y así lo hemos hecho en diferentes barrios. Vamos a seguir trabajando en el charco de San Ginés, hemos quitado todas las luminarias, las hemos rehabilitado, también hemos puesto tecnología del siglo XXI, por tanto, llevamos ya algún tiempo y vamos a estar dos o tres años más haciendo todas las inversiones para adaptar un alumbrado que era muy del siglo XX, de mediados del siglo XX, estamos adaptándolos a las nuevas épocas y al siglo XXI. Yo cuando la escucho con el tema este de accesibilidad, de asfaltado, de alumbrado y demás, me pregunto que si cuando llegó usted al ayuntamiento, al final escuchándola parece que es una ciudad que no existía y que es una administración que estaba totalmente parada. No se encontró con ningún proyecto, con ninguna intención, voluntad. Yo cuando estaba en la oposición del 2015 al 2019 con un gobierno PSOE-Coalición Canaria, yo miraba en los plenos y les decía pero en el 2018 en 12 meses del año los plenos se llenaban con asuntos de la oposición. No había asuntos del gobierno. Me parece que uno fue a probar que los niños que estudiaban jardinería pudieran hacer prácticas en la jardinería de Arrecife y los días de fiestas. Esos son los dos únicos puntos del gobierno que aprobaban en todo un año. O sea, no se hacía nada. Ustedes no se acuerdan cómo estaba la ciudad. Bueno, imagínense cómo está la ciudad ahora porque la ciudad no está bien. En el 2019, hace cuatro años, la ciudad estaba que dice pero por favor, ¿dónde han estado estos gobernantes todos estos últimos 20 años? ¿Por qué? Digo, pero, pero, y gobernaron los mismos PSOE-Coalición, Coalición PSOE. El Partido Popular ha gobernado con Cándido Reguera en 40 años, dos años. O sea, porque hay veces que ¡ah! Que el PP también estaba. No, mire, no. El PP no estaba. El PP ha tenido solamente dos alcaldes. Cándido Reguera, dos años y cuatro meses, que fue un gran alcalde y ahora nosotros. El resto ha estado gobernado siempre por los mismos. Y dice, bueno, ¿cómo hemos dejado caer la ciudad de esta manera? Política de conservación del patrimonio histórico, arquitectónico. Eso iba, justamente. Mira, mira, vete a Recibe. Tú dices, ¿dónde han dejado la política de patrimonio histórico los partidos que históricamente han gobernado el Cabildo y el Ayuntamiento? Es que iba a preguntarle por eso. Porque el Cabildo ha estado gobernado diez años por Coalición Canaria. Una Plaza de las Palmas, por ejemplo, que se caía y además, con la suerte que tenía el Ayuntamiento de Arrecife de tener gobernando los mismos partidos que el Cabildo de Lanzarote durante mucho tiempo. Eso es coalición. De manera que dices tú, pero de verdad que ¿cuándo se va a iniciar en Lanzarote una política real? Porque no hay política de conservación del patrimonio histórico. Hemos iniciado nosotros en el Ayuntamiento de Arrecife, hemos creado nuestro Consejo Municipal del Patrimonio, hemos planteado dar licencia, evidentemente, con el Consenso de Patrimonio del Cabildo para la rehabilitación, pero lo que no se puede hacer es truncar todo lo que sea. No hay políticas activas de conservación del patrimonio histórico en Lanzarote. Perfecto, lo asumimos, pero mire, no podrá haber políticas de obstrucción de rehabilitación, porque lo que ha habido es una política de rehabilitación y solamente, y la nueva política de rehabilitación y de conservación del patrimonio tiene un solo nombre que se llama Partido Popular. Hemos sido nosotros los únicos que estamos interesados en esto y que estamos trabajando en recuperación de patrimonio. Es que yo iba a comentarle justo era el siguiente tema que tenía, porque es fundamental en Arrecife el asunto del patrimonio, pero al final, bueno, la gente no tiene por qué entender aquellos edificios que tienen valores patrimoniales, otros que no, otros que se han declarado BIC, otros que no, en fin, en la ciudad también habrán edificios que yo creo que los vemos, evidentemente, pues que son muy viejos y que estarán, imagino yo, incluso a punto de caerse y que algo habrá que hacer con ellos. Claro, Paula, lo que hace en la ciudad. Por supuesto, es que lo que yo no concibo es que alguien diga que todos aquellos inmuebles de más de 100 años tienen que protegerse, miren, no, tendrán que protegerse, como en todo el mundo, aquellos que tengan valores patrimoniales para proteger una vivienda por ser, por tener 50 años, no hay que protegerla, hay que intentar que el propietario mantenga en la fachada, porque no, claro que sí, para mantener nuestra idiosincrasia como pueblo, pero salvo la fachada, el resto se va a poder, pues no, aquí hay, no, no, que no se mueva nada, que no se mueva nada. Hay manzanas enteras, porque además se podría reconstruir perfectamente nuestra ciudad y hacer una ciudad mucho más bonita desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico y estético, hay manzanas enteras de casa, que no valen nada, que están en estado de ruina, llena de ratas, pero no se pueden tocar. Nuestro catálogo municipal, Gesplan, que es el que nos ha redactado nuestro catálogo municipal, dice que aproximadamente unas 180 viviendas o inmuebles, mejor dicho, deberían ser protegidos. 180 en Arrecife me parece muy bien, pero por ejemplo en el Cabildo Insular de Lanzarote ya van por 500 o 400, o sea, eso no es real, lo único que hace es obstruir, vamos a establecer políticas de rehabilitación y conservación del patrimonio inteligente del siglo XXI, ya podemos copiar lo que ya se ha hecho en Europa y en España, bueno, ¿qué quieres que te diga? Hay muchos intereses para no conservar el patrimonio y que el patrimonio se nos caiga abajo. Cuesta creerlo desde luego que sí. Sí, cuesta creerlo, pero es verdad. Y cuando hablamos de todo esto, evidentemente, y lo has mencionado, se haga lo que se haga es en todo caso sin cambiar la identidad de la ciudad, evidentemente, y del entorno. Alcaldesa, vamos con otro asunto que también evidentemente es fundamental, no solo en Arrecife, sino en el conjunto de Lanzarote y del mundo, que es el asunto social, el de proyectos de acción social. ¿En Arrecife qué tienen previsto en este aspecto? Sé que recientemente han aprobado una cuantía importante precisamente destinado a este tema. Mira, es histórico, es histórico y los presupuestos no engañan, simplemente, si algún vecino tiene algún interés o alguna duda, tiene que ver los presupuestos de los últimos años. Cuando nosotros llegamos, en el 2019, nos habían dejado Coalición Canaria y el Partido Socialista un presupuesto de hacía tres años antes en las que gastaban en políticas sociales un millón y medio de euros. Nuestro presupuesto ahora de gasto de capítulo 2 en servicios sociales son de más de 3,5 millones de euros. Pero además de esos 3,5 millones de euros, tenemos en el capítulo de subvenciones también una cifra histórica. Heredamos una cifra del Coalición Canaria y PSOE de aproximadamente 100.000 euros y nosotros ahora sacamos a licitar, sacamos la convocatoria de concurrencia competitiva hace ya dos semanas, una cosa así, por 508.000. ¿Dónde van dirigidos a esos 508.000? A todas aquellas ONG, entidades y demás que se dedican al tercer sector, es decir, a aquellos más vulnerables de nuestro municipio, con lo cual nunca, nunca antes las personas más vulnerables tenían mayores prestaciones asistenciales que ahora, porque no solo porque hemos incrementado, el gobierno de Canarias lleva un retraso de tres años y seis meses en la resolución de la discapacidad. Fíjense, ayuntamiento, por ejemplo, Comunidad Autónoma en Madrid, gobernada por el Partido Popular con la misma ley, tardan diez meses. Andalucía, gobernada por el Partido Popular, tarda seis meses en resolver la dependencia. Canarias, tres años y seis meses. ¿Y qué es lo que pasa? Que el retraso del gobierno de Canarias obliga a los ayuntamientos que aunque no sea nuestra competencia a incrementar las ayudas a domicilio porque el gobierno no hace su trabajo, con lo cual, aunque el ayuntamiento no sea competencia del ayuntamiento, nosotros no vamos a dejar tirados a nuestros vecinos. Hemos incrementado, hemos triplicado también la cuantía de la ayuda a domicilio. Hemos sacado licitación otra vez ahora. Por tanto, el esfuerzo que hemos hecho en servicios sociales es histórico. Y el comedor social. El comedor social ha sido importantísimo. Es histórico. Nunca antes había habido un comedor social en la historia y es muy importante la tranquilidad como alcaldesa de que si en algún momento alguna familia tiene problemas, pues ahí por lo menos tiene su plato de comida por el ayuntamiento de Arrecif. Alcaldesa, tenemos que ir terminando pero me quedan dos asuntos creo que también importantes. Sin quererlo, bueno, no sin quererlo, es lógico que hablar de políticas sociales y hablar de acción social hemos metido y hemos hablado de nuestros mayores, de los mayores del municipio. También es importante o así lo considera el tema de los jóvenes. Usted ha hablado de incrementar esas ayudas universitarias y también además ha apostado por una nueva escuela municipal en la capital. Sí, sí. Vamos a plantear una nueva escuela infantil. Esta funciona muy bien pero es verdad que habría que ampliarla y no hay tanto suelo así que yo creo que habría que poner otra escuela infantil en otro sitio del municipio y ya tenemos el suelo. Simplemente ahora vamos a encargar el proyecto y sí, y vamos también el tema de las ayudas. Vamos a plantear un incremento de las becas al transporte, no solamente a aquellos que vamos a distinguir entre aquellos que viven en Canarias o que estudian en Canarias y aquellos que se ven en la obligación de estudiar en la península porque su grado no se imparte en Canarias. Porque es verdad que yo sí me he sentido en contra de la familia clase media baja que su hijo ha querido estudiar una carrera pero ese grado no está en Canarias ha tenido que ir a la península el gasto es mayor por lo tanto desde el Ayuntamiento de Arrecife también vamos a echar una mano a todos estos jóvenes que quieren estudiar sus estudios fuera. Yo siempre digo lo mismo no hace tanto que salí de ahí y eso desahoga muchísimo a muchísimas familias así que siempre se agradece que los distintos municipios incrementen esas ayudas. Alcaldesa ahora sí tenemos que despedirnos pero como le decimos a todos ¿por qué los ciudadanos ya en ese último empujón ese último mensaje que quiera lanzar? ¿por qué los ciudadanos deben confiar en Astrid Pérez en el Partido Popular por tanto para volver a gobernar Arrecife? Sí, yo pido como presidenta primero perdón permíteme como presidenta del Partido Popular de Lanzarote yo les pido el voto para todos y cada uno de los candidatos del Partido Popular en los diferentes municipios también en el Cabildo y evidentemente al Parlamento a Manolo Domínguez presidente del Partido Popular de Canarias que se presenta a la presidencia del gobierno y para mí hemos hecho las cosas bien hemos trabajado muchísimo han sido cuatro años muy difíciles pero ahí hemos estado hemos una ciudad que estaba absolutamente en ruina en un estado de decadencia la verdad es que imperdonable porque llevaban muchos años los mismos partidos gobernando lo hemos empezado a transformar yo creo que el renacimiento de Arrecife ha empezado ahora hemos trabajado duramente además con honestidad y con lealtad a los ciudadanos que era lo que nuestra intención y lo único que ha ocurrido es que cuatro años no se puede transformar una ciudad y menos una ciudad que estaba tan dejada de la mano de Dios encima cuatro años menos uno con un confinamiento con la pandemia que estuvimos año y medio prácticamente destinados a ayudar a toda aquella gente que no iba a salir bien de la pandemia pero así hemos hecho muchísimas cosas pero es verdad que los mejores proyectos lo mejor queda por llegar y les pedimos a los ciudadanos que nos apoyen que nos voten que nos den la posibilidad de continuar con nuestro trabajo de continuar con ese proyecto de culminarlo y yo creo que lo hemos hecho bien lo hemos hecho hemos trabajado muchísimo se nota y pido el voto para el Partido Popular de Arrecife de todos de Lanzarote en general gracias pues alcaldesa muchísimas gracias y como a todos muchísima suerte y a todos ustedes también muchas gracias por seguir escuchándonos pero no se vayan porque nada en unos segundos estamos en un tiempo ya de tertulia de periodistas que es lo que he tocado hoy